Voy a hacerte una casa en el aire, solamente el mar que vivas tú Después le pongo un letrero muy grande, en mi barraje que diga la luz Después le pongo un letrero muy grande, en tu bebiaca que diga la luz El que no beba no sube, a ver a la luz en la nube, el que no muera no lleve ya A ver a la luz en la eternidad, voy a hacer mi casa en el aire, pa' que no la moleste nadie Es que la voy a hacer en el aire, pa' que no la moleste nadie ¡Alarrián! ¡Pica pollo! ¡El cubonisto en Miami! ¡Vaya! 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 ¡No de mi casa no tiene cimiento, en el chifre más que en el estado yo! Esa casa no tiene cimiento, en el sistema que he vencado yo Se la sostienen en el firmamento, los angelitos que le pido adiós Se la sostienen en el firmamento, los angelitos que le pido adiós Y el que no vuela no sube, a ver a la luz en las nubes El que no vuela no llega ya, a ver a la luz en la eternidad Voy a hacer mi casa en el aire, a que no la habrá muerte nadie Es que la voy a hacer en el aire, a que no la habrá muerte nadie Voy a hacer mi casa en el aire, a que no la habrá muerte nadie Voy a hacer mi casa en el aire, a que no la habrá muerte nadie Después le pongo un letrero muy grande, con nubes blancas que diga la luz Después le pongo un letrero muy grande, con nubes blancas que diga la luz Cuando la luz de a otra señorita, el mundo debe que hablar de amor Cuando la luz de a otra señorita, el mundo debe que hablar de amor El tipo tiene que ser aviador, para que pueda hacerle una visita El que no vuela no sube, a ver a la luz en las nubes Y el que no vuela no llega ya, a ver a la luz en la eternidad Voy a hacer mi casa en el aire, a que no la habrá muerte nadie Voy a hacer mi casa en el aire, a que no la habrá muerte nadie Voy a hacer mi casa en el aire, a que no la habrá muerte nadie Voy a hacer mi casa en el aire, a que no la habrá muerte nadie ¡Jalo listo hombre! ¡Jalo lista! ¡Jalo listo! Gracias por ver el video.